¿Qué onda amiguitos? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un video más Aquí anda un... Niga Que no deja hablar Jugadores ¿Quién está hablando? Hay que mutearlos Porque no quiero que me echen a perder mi gameplay Tú también, niño Y tú también Señor, cara de arcoiris Y tú también Ok, si alguien me quiere agregar Y para... Si se mete a jugar cuando esté grabando gameplay Agréguenme al crew O manden una invitación al crew Para agregarlos El crew es Guti110204 Bien Ah, miren Aquí hay Cholo Ahora estoy ocupado, estoy grabando gameplay ¿Sí? Gracias Ok, a ver Vamos a matar Cholos ¿Qué onda amigos Cholos? Pónganse a trabajar ¡Dios mierda! ¡Dios mierda! ¿No le han Cholos? Chintos Me equivoqué Vámonos Vámonos Antes de que venga la poli Vámonos Vámonos Aguas Como los rayas Y por acá viene la poli Vámonos Sí, ya los rayé No hay bronca Vamos por acá Vámonos por acá Hay que perderlos Hay que perderlos Por aquí estaba la zona De que había Cholos Quiero aventarme un tiro Con los Cholos ese Quiero aventarme un tiro No quiero perder Primero la poli Vamos a rodearle O sea que me quiten Esa estrellita Uy Chín Ya le Y otro rayón Ok Vamos a ver si Vuelven a aparecer Los Cholos Por acá Zona de Cholos Ese Sí Se apareció Quiero aventarme un tiro Ahora, ahora, ahora Aguanten la vara Aguanten la vara Quiero aventarme un tiro Con estos Cholos ese Y dónde están Le pregunto yo Así es ese Elimina los miembros De la banda Sí Oh, fuck you Uh, uh, escondete, escondete, escondete Escondete El arma Porque creo que este No me está ayudando Bastante Esta Fuck you Ah No, me ataruguee ahí Cambiando de arma Vengan No corras No corras No corras Uh, escondete aquí No No escondas el arma Ese Aquí nos ven que nos Nos ven que nos van a freír No te escondas Ese Corre, corre, corre Así es ese Quiero un headshot Aparece, aparece Quiero un headshot Ah, ya te vi acá Alguien me está disparando Ay No manches Neta Esto es neta La poli también No juega aquí No, la poli me va a complicar Este asunto Uh Ok, tengo que acabar Con los cholos primero Pero esto es acabar Con la poli Ok Así es ese Acá viene el más Es que la doble La poli La poli Los cholos Vengan morros Aquí hay para todos Headshot No corras ese También hay para ti También para ti Poli Ay, no, no Quítate Ok Ah, o sea La poli también quiere jugar en esto Muévetese Recarga, recarga Que ahorita se viene La matazón ¿Dónde están ese? Aquí abajo Pues hasta acá abajo Vengo por ti ese Así es Tengo que eliminar al último Uh, que bien Me han matado unos polis por mi Gracias Cuerpo a cuerpo Uno nada más Ok Ahora es momento de Escapar de la poli Uh Eso no es justo Eso no es justo Bueno Logramos Matar a los cholos Oh Joder Te metiste con el vato equivocado Mono Hasta la vista Baby Así es Conmigo nadie se mete ¡Hola! ¡Chin! Carro blindado Esto es peligroso Ah Me invita a subir Órale Me subo contigo No No hay No hay Suerte aquí Este vato nos invita a subir ¿Qué quieres pinche mono? ¡Eeeh! ¡Eh! ¡Jeje! De esto estaba hablando Para cambiar ¡Uah! ¡Hijos! ¡Aaah! Cayo encima de mi ¡Ja ja ja! No, no, no No te vayas No te vayas No te vayas ¡No te vayas! Me estaba divirtiendo No te vayas ¡Hijos de la vara! Y se pasó de rosca este güey ¡Sí! ¡Date la vuelta! A ver Vamos a buscarlo Vamos a buscarlo Vamos a buscarlo Vamos a buscarlo Quiero buscarlo porque Voy a echarles madre con este güey No te vayas No te vayas Vamos a ver si Nos deja subir a su super auto Hay que ir a matar a aquellos culeros ¿Por qué? Pues porque YOLO No te vayas ¿O pues? Una vez ¡Nosцевa! ¡ bers humanity! ¡Date! ¿¡ ¡Date! ¡No te vayas si es vato qué y cómo lo hago para disparar ya sé que ha trabado no maldito la que te danza changos a no así todos se fueron si no todos se van y me dejan aquí solo de él en él no te vayas no te vayas necesito un auto acá necesito un auto por favor debe permiso señora pelirroja y está el pendejo y está el pendejo mataron ni pedo bueno amiguitos vamos a dejarle hasta aquí déjenme reclamar mi carro porque me dijeron que había pasado algo con mi carro creo que lo decomiso la poli no y no está no están mi pedo a no aquí está mi carro aquí está miren bueno vamos a dejarles aquí amiguitos espero que les haya gustado este vídeo no olviden dejar su comentario dejar su like este huella se anda comiendo el pantalón o qué tranza y si tiene hambre bien vamos a dejar hasta aquí amiguitos cuídense mucho no olviden dejar su like dejar su comentario y si me quieren agregar para jugar en gta en pc o en playstation 3 les voy a dejar mi game tag en la descripción así que cuídense mucho nos vemos después adiós